hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo hoy nos encontramos en la playa punta negra creo que se llama punta negra así este es carretera a mismaloya como ven y está la lo que es la carretera vamos para acá punta negra lo que es la carretera a mismaloya es la entrada a nogalito la carretera y vamos a bajar está la entrada pueden aquí dejarlos lo que son los carros si vienen carro para bajar o se pueden venir aquí en camión aquí los puede dejar y vamos a bajar para que conozcan lo que es la playa punta negra es la entrada hay que bajar todos los esos escalones ahorita la playa está muy a gusto para echarse un baño entonces vamos a a conocerla y amigos no se les olvide de las recomendaciones para todas las playas que les esté mencionado tanto para el lado de nayarit para nayarit y lo que es aquí lo que es la parte ahora estamos acá lo que es la parte de jalisco este favor de llevarse toda su basura oiga no la dejen en las playas así como las encuentren así hay que hay que dejarlas si toda la basurita y todo hay que llevárnosla porque no es bueno dejar toda la basura los amigos de esa es la playa punta negra están acampando esta es la playa ahorita está bien a gusto para para bañarse no hay nada olas y también la recomendación es de que si vienen para acá traigan un este algo para taparse lo que es el sol un paraguas o un toldo o algo porque amigos ahorita está nublado pero cuando sale el sol si no hay nada de sombra aquí entonces en todas las playas que les he mencionado este este lleven este paraguas para que se tapen el sol porque en ninguna en ninguna playa hay sombra entonces es la recomendación y si ven que el mar está muy feo pues no no se metan si no saben nadar entonces este este si está a gusto el mar pues adelante con confianza pueden nadar y todo ahorita está muy tranquilo el mar como ven está bastante tranquilo para así nadar o bucear o pescar como aquel señor que está allá si miren ahorita vamos a subirnos por aquel lado aquí se puede uno venir por acá a pescar amigos y si les gusta la pesca aquí se pueden echar aquí se pueden echar para venir a pescar un rato como quien dice a perder el tiempo y caminando más para aquel lado está el río del nogalito vamos para allá para que lo lo conozcan entonces este es un lugar muy bueno para para pescar aquí porque desemboca lo que es el río pero hay que tener este mucha paciencia también para la pesca porque los peces no están en el supermercado de que vienen y mucha gente se desespera y quieren sacar rápido luego luego no sé hay que tener paciencia para esto entonces aquí está lo que es el río de nogalito aquí desemboca de este lado entonces también este te puedes venir ahorita hay mucha piedra pero antes no antes había arena todo esto entonces aquí está el río aquí desemboca y también te puedes venir a bañar de este lado está a gusto está tranquilo nos tocó un día nubladito para echarnos un baño y recorrer a las playas ahora sí estamos en lo que es las playas acá para el lado de mismaloya como ya les como ya les mostré amigos lo que son las las playas para lado de nayarit entonces ahora les vamos a mostrar las playas de acá de calisco rumbo a mismaloya entonces esta es la playa punta negra que se encuentra para mismaloya vamos a irnos a la otra playa que es palmares están juntas las dos playas punta negra y palmares entonces este vamos para allá vamos a hacer el recorrido a la playa punta negra que es también muy muy bueno para para este bañarse está muy excelente está para darse un baño y les como les menciono este traiganse una bolsita para que recojan toda su basura y no la dejan aquí en las playas hay que conservarlas limpias limpias más que si me ven así es que andro entre las piernas entonces amigos miren allá hasta el fondo lo que se ve allá hasta el fondo es otra playa ahorita voy a ir para allá para que lo chequen pero esta es este es punta negra vean esta esta bien es Bien amigos, aquí vamos caminando para la playa Palmares de este lado, lo que es de aquel lado es la playa Punta Negra, ya que se ve allá de aquel lado, entonces vamos caminando para Palmares, les muestro, allá enfrente está la playa Palmares, si quieren venir caminando para acá, si quieren quedar en Punta Negra o Palmares, pues se pueden venir caminando, lo que es todo esto, todo esto, la playa, ahorita está muy a gusto para bañarse y 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 amigos, miren, pues esta es la playa Palmares, vamos cruzando lo que son esas piedras, donde viene aquí el señor, ya esta es la playa, están los edificios y, y aquí está, esta es la playa, y aquí está bien a gusto para bañarse miren, bien bien a gusto, aquí le iban a hacer como una es una escollera, ya todo alrededor, pero no la alcanzaron a hacer, iban a hacer como tipo alberca, pero no, pero, vean lo bonito que está, para lo que es esta playa, y ya todo esto es palmares, miren, hasta ya lo que es hasta el fondo, ya es la playa, de que lado, también hay estacionamiento, por si quieren venir en carro o en camión, se pueden bajar de que lado, miren aquí todos, traen su paraguas, traen su paraguas, es necesario porque no hay este, nada para que se este, nada de sombra, entonces vienes, trae su paraguas, y aquí está todo esto para que te bañes, miren, lo a gusto que está, todo esto, que es playa palmares, lo a gusto que está, va a ser el, el detalle de esto que, que te tienes que venir este, un poco temprano, para que alcances este, este, la playa, porque si ya vienes como a las, a las doce, una, dos de la tarde, pues no, 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 ya está todo lleno la playa, entonces, por lo menos como a las nueve de la mañana, ves venir, porque si está un poco lleno, ya tanto como la playa, este, punta, punta negra y palmares, se ponen un poco lleno, entonces, este, más para adelante, voy a mostrar otras playas, para aquel lado, este, para que las, las vean, chequen el video, y a ver si les, si les gusta, pero estamos en, ahorita en, playa palmares, miren, 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 Esa es la entrada, el caminito, aquí a la playa Palmares. Esa es la vuelta, para aquel lado, esta es la entrada. Y aquí ya llegas a la carretera amigos, aquí también hay estacionamiento, aquí ya dejan sus carros, todo esto, o el camion, y ya bajas de este lado. El módulo de seguridad pública, aquí, y bajas. Ahí esta la bajadita para la playa Palmares, esta excelente. La playa Palmares 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.